Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a contar cómo está siendo el segundo trimestre embarazo, qué tal lo estoy llevando y lo que me van diciendo los médicos. Bueno, así que empezamos. Último vídeo os contaba que la ecografía de las 12 semanas y nada, de esa ecografía me hicieron la analítica esta de sangre del Prisca para lo de los síndromes más comunes genéticos y me dieron cita telefónica, si mal recuerdo, para darme los resultados de esa analítica y después cita presencial como a las 17 semanas, más o menos, en la pública estoy hablando, en el hospital. Me llamaron, me dieron los resultados de la analítica del Prisca, me dijeron que el riesgo era bajo, que el bebé viniese con algún síndrome entonces que no había que hacer nada. Yo pregunté, tanto en la privada como en la pública, por el análisis este de ADN fetal, en la privada. Cuesta una pasta, me dijeron entre 500 y 800 euros por ahí y mi ginecólogo me dijo que es un análisis que está muy bien, que descarta los síndromes más comunes, pero que no descarta todo. Entonces, bueno, que es un dinero importante. Y en el hospital me dijeron que ese análisis solo se hace cuando el Prisca da un riesgo medio. Vale, como a mí me daba uno de 1.600 y pico, pues me dijeron que no, que no se hacía nada, que se seguía el embarazo de la manera normal. Entonces, bueno, al final de mucho pensarlo, y como no me sobra el dinero y gastar entre 500 y 800 euros en una analítica, pues era un gasto importante que, bueno, no estamos para derrochar ese dinero, la verdad, pues decidimos al final no hacerlo, dejándonos aconsejar por lo que nos decían los médicos, que, pues, sería todo normal y tal, que no hacía más. Entonces, bueno, pues decidimos a hacerlo. Que si tienes el dinero o si te apetece a hacerlo, lo haría. Sabes, yo si ganase muchísimo, ganase muchísimo más dinero del que ganamos, y 500 euros o 800 euros no supusiese un gasto tremendo para nuestra economía, pues sí que me lo haría. Por lo menos te quedas más tranquilo. Sabes, aunque él no descarte todo, bueno, pues, como que te quitas ahí algo. Pero bueno, al final, dejándome guiar por todo lo que me decían, pues decidimos no hacerlo. Y, no, pues no lo hicimos. Bueno, la siguiente eco, la siguiente visita, en el hospital fue las 17 semanas. Como no, tuve que ir sola, me hicieron una eco, porque tienen que mirar el cuello del útero, que no se me acorde antes de tiempo, que tal, me lo miden siempre. Y después me hicieron eco del bebé. Como el hijo que perdimos por la miocentesis, nos habían hecho la miocentesis porque tenía en la cabeza, en el cerebro, se le veían como, bueno, lo que ellos llaman quistes plexos coroideos, que es como que le falta por relleno una parte de ahí, de ahí del cerebro, que puede no ser nada. Porque nos dijeron que hay bebés que nacen así, con eso, que no significa nada. Pero nuestro anterior hijo, pues, estaba asociado a otra cosa, tenía también otro problema. Entonces, eso sí que podía ser algo malo. Por eso nos hicieron la miocentesis. Entonces, al tener ese antecedente, pues, me dijeron que iban a controlar bien la cabeza y todo por si se podía volver a forzar. Vale. En esta vacancia de las 17 semanas, no, no tengo, no me dieron, no me dieron peces y me habían dado la foto, pero no. Nada, la ginecóloga que me atendió me dijo que se veía todo bien, que se veía todo normal, que no se le veía ningún quiste ni nada, que se veía todo perfecto. Me dejó verlo, poquito, pero me dejó verlo, se veía genial, y me confirmaron el sexo, me confirmaron el sexo del bebé y es un niño, es un niño clarísimamente. Me dijo todo bien, que me veían, pues, para la ecografía de las 20 semanas y nada más. Sí, me dieron también cita para que me hiciera la analítica del segundo trimestre y que entonces me darían los resultados de esa analítica cuando fuera la eco de las 20 semanas. Después, tu becita, aún no había cumplido las 20 semanas, pero casi, en la privada, para la ecografía de las 20 semanas. No me la hizo el ginecólogo que me ve habitualmente, sino otra ginecóloga. Y, bueno, fue majísima, genial, pudo estar siendo conmigo y nos explicó un montón de cosas. Bueno, de esa ecografía salimos un poco, así, con una sensación agridulosa. Porque la ecóloga lo que nos dijo es que sí que se le veían los quistes plexoscoroideos en la cabeza, a este bebé también, y que no tendría por qué significar nada, pero también se veía en el corazón, eso sí que no recuerdo el nombre, es como, lo que nos explicó es que es como una calcificación, se le veía en el corazón una manchita blanca, que no es ninguna malformación, sino que es como que la circulación de los fetos, bueno, de los bebés en el vientre materno, es mucho más lenta de lo que es fuera, y entonces a veces acumulan calcio. Esos son marcadores que ellos utilizan para detectar algún problema, que tanto los quistes como lo del corazón, si solo se viese uno de los dos no significaría nada, pero al verse los dos, pues es como que le saltan las alarmas, y puede ser no nada grave, si no me dijo que podía variar el riesgo de síndrome de Down, del que me había dado previamente. Claro, yo en ese momento no sabía los resultados, o sea, sabía que me habían dicho que era un riesgo bajo, pero no tenía los datos en ese momento. Entonces me dijo que, bueno, pues que lo comentase con mi ginecólogo de allí habitual, a ver qué me decía él, y que en el hospital a ver qué me decía si había que hacer la analítica esta del ADN fetal, o alguna prueba invasiva si el riesgo variase mundo, que no nos preocupásemos, que no tenía por qué, que esto seguramente variase el riesgo, nada, que simplemente eran marcadores que ellos utilizaban. Que también era cierto que no estaba de 20 semanas total, entonces que simplemente podía ser falta de maduración, que se estuviese rellenando. Nada. Yo ahí me agobí un poco, me preocupé un poco, no sabía muy bien cómo gestionar eso, no sabía qué podía pasar, empecé a arrepentir un poco de no haberme hecho en la analítica esta que os comentaba, carísima, pero, bueno, después pensándolo fríamente, pensándolo tranquilamente, pues, bueno, la ginecóloga no se alarmó, no nos puso lo peor, no nos dijo que hubiese que hacer una prueba, o sea, no, lo tomó con relax, y que no nos preocupásemos, que eran marcadores que ellos miraban, que había bebés con eso, perfectamente sanos, sin ningún tipo de alteración genética, ni nada, pero que, bueno, que era algo en lo que se tenían que fijar. Y nada, de esa ecografía sí que tengo una fotita, que es esta, preciosa, ahí se ve, ya enorme, que solo aparece la cabeza, la carita, la mano, el cuerpo, aquí se ve, aquí está de frente, esta es la cara, así como miramos para nosotros, y nos confirmó otra vez que era niño, en el momento lo sabíamos, y sí, perfectamente, no hay dudas, era niño, y nada, que nos fuimos tranquilos. Al día siguiente de esa ecografía, tuve cita con mi ginecólogo privado, para comentar lo que me había dicho en esta ecografía, nada, me dijo lo mismo, nos explicó que eran marcadores que ellos miraban, que eran marcadores blandos, que había marcadores mucho más duros, por ejemplo, sé que miran el hueso nasal, la medida del fémur, de este hueso, bueno, no sé, sé que hay como varios marcadores, el pliegue local, que se te lo miran en el primer trimestre, entonces, como que hay varios marcadores, varias cosas que ellos miden, y, para averiguar si hay algún riesgo de síndrome. También es cierto, aquí hago un inciso, que conozco, conocemos gente, que, todas las ecografías le daban bien, todo le daba perfecto, o sea, riesgo, nada, y cuando nació su bebé, venía con síndrome de Down, y también tengo amigas, creo que ya lo comenté en otro vídeo, que, tengo una amiga, y otra amiga de una amiga, que les daba riesgo altísimo, de que viniese con síndrome de Down, que había que hacer una amigocente, de seis y tal, y se la hicieron, a las dos, por suerte salió bien, y, sus bebés estaban perfectamente sanos, no tenían nada, ninguna alteración general. Teniendo toda esa información, dices, bueno, el riesgo cero, en esas cosas no existe, no existe el riesgo cero, no se puede ver toda una ecografía, sí miran muchas cosas, y se paran mucho, pero, bueno, nada, el de la privada, me dijo que, que, bueno, que esperas a ver que la ecografía, del hospital, a ver que me decían ahí, que, que a lo mejor, si el riesgo variaba, pues si me mandaban a hacer, me solicitaban el, la analítica esa, del ADN fetal, para completar, o, eh, una prueba invasiva, que claro, comentábamos, en mi caso, es arriesgado, y yo, la verdad, no me apetece nada, pasar otra vez por eso, entonces, si, a no ser que, fuera, algo, que sí o sí, me digan, que tengo que hacerme, una mecentesis, porque es, imprescindible, y, tiene que ser sí o sí, porque puede ser algo muy grave, o lo que sea, voy a evitar, por todos los medios, pues verán meterme, eh, en algo así, porque, probablemente, no vuelva a tener ningún problema, pero a lo mejor sí, ya ves por eso, ya perdí un bebé por eso, entonces, si puedo evitarlo, no quiero hacer una mecentesis, más, entonces, bueno, bueno, esto fue así, nada, al final, lo asumimos relajadamente, si no, no estaba tan preocupado como yo, la verdad, él se toma las cosas de otra manera, no es que se toma las cosas de otra manera, es que, bueno, si se toma las cosas de otra manera, él es más tranquilo, entonces, él toma las cosas como yo estoy intentando tomarlas, de, bueno, si hay algún problema, cuando nos digan que hay algún problema, ahí nos preocuparemos, y ahí buscaremos, la manera de solucionarlo, si tiene solución o no, qué podemos hacer, qué está en nuestras manos, pero mientras, para qué me voy a comer la cabeza, para qué le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas, si no puedo hacer nada, entonces, yo, eso me ayuda mucho a mí, aunque a veces se me vaya la pinta, su actitud y su manera de ver las cosas, también me ayuda muchísimo, a poner los pies en la tierra, y a tranquilizarme, y a darme cuenta que tiene razón, que, que, sea lo que sea, no podemos hacer nada, ni yo, ni los médicos, ni nada, entonces, que hay que esperar, ver cómo evoluciona, y, disfrutarlo, por lo que os decía, en los tres vídeos, disfrutarlo día a día, disfrutar cada momento, cada cosa nueva, porque, por desgracia, todo se puede acabar antes de tiempo, o puede pasar, si nos pueden dar alguna mala noticia, o algo, pero, tampoco nos sirve de nada, preocuparnos, antes de tiempo, entonces, bueno, al final, nada, hablé con, lo hablamos los dos, hablé con un amigo, que es médico, con mis amigas, así, hablando, pero, en los primeros días, sí que me aburrése un poco, pero bueno, después, me relajé, me di cuenta que la ginecóloga, no se lo tomó, o sea, no nos lo dijo a la armista, ni muchísimo menos, no le dio mucha importancia, esperé a la ecografía del hospital, a ver qué me decían, ahí sí que ya estaba, de más de 20 semanas, y nada, estuvimos en esa ecografía, por fin, en el hospital, lo dejaron pasar, creo que a partir de ahora, ya lo dejan venir conmigo, no sé si fue sobre la ecografía, porque era así importante, o ya es que lo van a dejar entrar en todas, espero que sí, pero, pudo entrar conmigo, bueno, la ginecóloga que nos tocó, es súper seria, era súper seria, yo ya la conocía de, de que me había tocado, la conocía, me había tocado en otras ocasiones, era súper seria, pero sé que tiene fama de ser una craca, será buenísima, entonces, pues, guay, yo súper contenta, bueno, aunque sea seria, por lo menos, tiene una muy buena fama, aquí en el hospital de Santiago, y, y bueno, pues, guay, estuvimos un mogollón de tiempo, estuvo, pues, no sé, es que no sé el tiempo, porque se me pasaba, se me pasaba lento, pero estuvo mucho tiempo, claro, yo miraba para Simon, a ver qué cara ponía, él me decía, bueno, mucho no me decía, claro, porque era así, una situación un poco seria, pero bueno, nada, al hacernos la eco, me confirmó, me dijo lo mismo que me habían dicho en el privado, que tenía unos quistes, y lo del corazón, que, pero no le dio importancia ninguna, o sea, ninguna, ninguna, me dijo que luego la otra ginecóloga me lo explicaría, nos explicaría todo, pero que no me preocupas, o sea, la cosa más relajada del mundo, entonces, ahí, yo ya me puse nerviosa, porque, claro, pero bueno, me di cuenta que no le dieron importancia, y, y que un, que los médicos no le dieron importancia, pues, creo que es algo, bueno, nos pasaron después, bueno, nos pasaron después, estuvimos esperando, pues, una hora o así, a que nos tocara pasar a la consulta, nos contó eso, que eran marcadores, pero que no, o sea, no le dio ninguna importancia, que tampoco, que no había que hacer nada, que se seguía el embarazo normal, que, vamos, que no tenía nada que ver, con lo que me había pasado, con mi otro embarazo, que eso también se lo dije, dijo que, que no, o sea, que no tenía absolutamente nada que ver, que en la otra ocasión, me habían dado la opción, de hacer una miocentesis, pero porque, estaban asociados esos quistes, a otra cosa en la cabeza, que eso sí que ya era como un marcador, como más importante, como más grave, que si podía estar asociado a algún síndrome grave, esta vez no, esta vez no, no tenía nada que ver, que no me preocupase, que no tenía nada que ver, que no había que hacer nada, que todo estaba dentro de la normalidad, que aunque tuviese eso, que nada, entonces, bueno, de tranquila de todo, no te quedas, porque te quedas ahí con el rumrum, y por qué mi bebé tiene que tener esto, y no puede ser un bebé, normal, normal, entre comillas, la normalidad no existe, pero bueno, porque tienen que aparecer esos marcadores, y no puede ser, todo sin, sin más, pero bueno, después hablándolo con Simón, claro, le decía, porque yo a veces me pongo nerviosa, y como que ya entro en un, un modo que no, que no sé, si estoy entendiendo bien, lo que me están diciendo, que, sí entiendo lo que me están diciendo, pero, como que a veces, sí le doy más importancia, de la que ellos le están dando, entonces, hablando después en casa, decía, con Fox, nuestro anterior bebé, ¿nos lo plantearon de la misma manera? No, o sea, no, no, para nada, la otra vez, si le dieran importancia, si nos dijeron que, la miocentesis, había que hacerla, antes o después, si eso no desaparecía, ahora, no se planteó, nada, de miocentesis, ni de análisis, de nada, de nada, que nos dijeron que había bebés, que nacían con eso, y que no pasaba absolutamente nada, entonces, bueno, pues respiramos tranquilos, y decimos, mira, pues ya está, o sea, sea lo que sea, ya está, o sea, no, no hay nada que hacer, no, no embarazo nada más, bueno, pues ya está, vamos a seguir, con nuestra vida, y a disfrutar de cada momento, y que sea lo que tenga que ser, y así lo estamos haciendo, eh, desde esa ecografía, no volví a tener más citas, tengo, estoy ahora de 24 semanas, mirad, cierre de 24 semanas, estamos a día 8 de junio, ¿8 de junio? sí, 8 de junio, y tengo cita el día 10 de junio, el jueves, cuando veáis este vídeo, lo habré tenido el día anterior, porque lo publico el viernes, entonces, eh, tengo, para otra ecografía, me dieron cita, ese día, de las 20 semanas, me dieron cita, para, eh, esta ecografía, y para consulta, entonces, me harán otra ecografía, mirarán a ver, cómo evolucionó, si lo que le llaman ellos, los quistes, estos desaparecieron, si sigue igual, si qué, bueno, no sé qué me van a decir, lo que tengo, bastante claro, es que, no me voy a someter, a una miocéntesis, a no ser, que, bueno, lo que os decía antes, a no ser que sea, totalmente imprescindible, eh, no, y, no, estoy, la verdad, estoy un poco nerviosa, por esta, por esta ecografía, porque me gustaría, que, que fuese todo normal, y dale con la normalidad, bueno, que ya, eso, que le llaman, que se hubiese desaparecido, que tuviese todo perfecto, bueno, no sé, que nos dijesen, que estaba todo bien, y todo está genial, pero, no lo sé, lo que van a decir, entonces, cuando me lo digan, y nos expliquen, pues ya veré como, qué pasa, de momento, o sea, lo llevé genial hasta ahora, desde la semana, 20 hasta ahora, estas cuatro semanas, estuve genial, es cierto que esta semana, sí que ya me puse, muy nerviosa, ya me noto nerviosa, alterada, y, y con ganas, de, de que sea jueves, de ir a verlo, y de, de ver que, que nos dicen, estoy ya, ansiosa, eh, pero hasta ahora lo llevé, muy bien, seguí yendo a la psicóloga, hasta hace, como dos semanas, que tuve la última, la última cita con mi psicóloga, me dijo que me veía súper bien, eh, que por ella, podíamos dejar de vernos, así, con tanta frecuencia, que, si quería, podía poner una cita, o, pues si veía que lo necesitase, que simplemente la llamase, y contratamos una cita, que ella me veía súper bien, que había cambiado un mogollón, que me estaba tomando las cosas, de una manera increíble, que, bueno, me dieron enhorabuena, me dijo que, me felicito por todo el esfuerzo, que estaba haciendo, para, para vivir este embarazo, y, y todo lo que estaba sucediendo, de esa manera tan realista, y con las pistas, tan en la tierra, que, que me dijo que, por ella me veía bien, bien, y, y entonces así quedé, que de momento nos quedamos así, y que, pues, si pasa algo, o si me vuelvo a sentir, que, no, que la necesito ir, pues que la llame, y listo. Es cierto que esta semana pensé en llamarla, porque estaba así muy nerviosa, pero, después dije, bueno, espérate, estoy nerviosa, por la ecografía, por todo esto, entonces, a ver, a ver cómo va. Y por lo demás, pues, bueno, las que se calunan, si empezasteis a seguirnos en Instagram, gracias, y, en Instagram, pues, leiqué una foto hace poco, anunciando el embarazo, pues, después de, a los últimos semanas del embarazo, ya así a todo el mundo, que, bueno, la que tenía dudas de subir una foto, o no, era yo, porque, bueno, no sé, me daba rollo, pero después dije, a ver, lo estoy contento de todo en YouTube, quiero normalizar esto, vamos a ver, estoy disfrutando de mi embarazo, me encanta hacerme fotos de la barriga, cómo va creciendo, tal, o sea, estoy disfrutando un montón de esas fotos, porque no lo voy a compartir con el mundo, y así lo hice, y estoy súper contenta, pues, un texto, explicando, bueno, lo que sentía en ese momento, que, nada, que un embarazo, después de varias pérdidas, no es fácil de llevar, pero, que hay que disfrutar cada momento, y cada pequeño detalle, y eso creo que es súper importante, no adelantarnos, no a las cosas buenas, ojo, que yo me freno muchas veces, en soñar, imaginarme, cosas buenas, cómo se da, tal, me freno bastante, por el miedo, pero, no, porque es lo que me dicen muchas familias, pero, ¿cómo no vas a desoñar, a soñar con el futuro? ¿Cómo? Es imposible, eso es que es lo precioso, y es verdad, si me freno muchas veces en eso, pero bueno, hay que soñar, disfrutar, empecé a notarlo, a partir de las, pues como las 21 semanas, así, empecé a notarlo, muy ligero, por las noches solo, algo así, como que parecían casi gases, era algo así muy sutil, ahora ya se nota un montón, se empieza a ver por fuera, bueno, por fuera se nota, pero, hay momentos que se ve la barriga así, no sé, se mueve así, se mueve así, un poquito, y, y es muy guay, estamos disfrutando un montón de, de sentirlo, de sentir cómo se mueve, de verlo, de, bueno, estamos disfrutando mucho, y, nada, ahora que ya estamos en la actualidad, que por fin me puse al día con los vídeos, y, ya os iré contando, pues como, más seguido, lo que me van diciendo, y, y a partir de aquí, creo que es, la ecografía, después de las 20 semanas, también es súper importante, entonces, a ver qué me dicen, lo que me plantean, y, y yo os iré grabando, pues más a, más a menudo, cada semana, os voy informando, más en la realidad, y en la actualidad, de lo que estamos viviendo, de cómo lo estamos viviendo, y, como es verano, bueno, casi es verano, pues, nada, de cómo estamos disfrutando, de esta, de cada etapa, y, y de cada mes, y nada más, alguna duda, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o cualquier cosa, pues, dejadme en los comentarios, o por nuestro Instagram, también os contestamos, y, nada, desde aquí, os mando un beso enorme, a todas las que nos veis, y, gracias, por seguir viéndonos, chau,